No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido, nos iremos igual No bajamos parte, pero siempre estará de mí De esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconderé, hay algo que desplaza La retrata, si vamos en el dominio Será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz No estamos solos, nos siguen 3 millones de mosquitos En la oscuridad siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Gracias por ver el video.